¿Estaban heridos? ¿Estaban encorralados? ¿Sólo que fueron más listos? No saben lo que hacen. Pues nosotros tenemos que ser más listos, pero sin preparativos, sin hacer pruebas ni nada, pues normal que ellos seguramente habrán hecho 20 veces la prueba. No, pero por haber salido así a la perfección a la primera. Exacto, porque al final es lo que digo. El tren, la parte trasera, no ve a nadie lo que está pasando en la parte trasera. ¿Quién te dice que en estas últimas semanas no han estado haciendo pruebas de si se puede o no se puede? Seguramente que haya hablado con él del tren. También es posible que esté en todo esto. Me lo huele. Yo también, porque las distintas versiones que dio eran dispares. Lo primero y más importante, él como sabía que eran tres. Claro. Si hubiéramos estado ahí investigando, haciendo varias preguntas... No, sí, yo le dejé libre por la marshal. Pero yo en un principio quería... Me lo hubiera llevado aquí a comisaría. Yo también. Hacerle un tipo de preguntas, esto, porque ha estado ahí y había mucha coincidencia. Ten en cuenta lo siguiente. Los fugitivos, dos de ellos, estuvieron disparando en la parte trasera. Dimos varios flancos a estos dos fugitivos hasta que pasó lo de Thomas y cayó en la parte trasera del tren. En este preciso momento, ellos se adelantaron y, misteriosamente, dejaron de estar. En cuanto pasamos la... 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 Sí, esa estación. Seguramente se quedasen en esa estación mientras que nosotros seguíamos, puesto que el tren siguió hacia delante aproximadamente 300 metros. Una vez que esto pasa, el señor del tren baja muy despacio y se dirige hacia mí, concretamente, a un paso lento. Y cuando lo interrogo y pregunto, le hago una pregunta trampa. Sé perfectamente que no llegaron adelante de la locomotora los dos que estaban atrás, porque no daba tiempo. En el momento en el que empiezan a adelantarse, hay un aproximado de... 10... 15 segundos en lo que llegó a la siguiente estación. No llegaron. Eso quiere decir que... O el que estaba con... 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 El conductor. Eh... Fue lo suficiente tonto como para saber... Como para decir cuántos eran. O que ya los había desde un inicio. O los había oído. No. No. Eh... Hazme caso que... Por oídas, de todos los tiros que habían, podrían ser 20. Sí. Hmm. Pero que justamente... Me huele que es lo mismo que tú. Pero que justamente sepa perfectamente que eran... Tres hombres. Es muy raro, muy difícil. Es que yo... Yo creo que... No tres personas. Tres hombres. O es que él estaba metido. Estaba metido en el ajo. Sí, pero puede ser que haya otro extra más, eh. No es la primera vez que haya más cómplices todavía más. Sí, obviamente. Y alguien... No hemos hecho la investigación de ellos tampoco. Es que... Por eso yo pregunté de juntar todo lo que se vivió en esa situación. Para tenerla apuntada para que... Por si hay otro robo. De los mismos tipos. Eh... Saber... Yo me quedé... Me quedé con... Los motes que se dijeron a sí mismos. Y con la estética del que iba sin camiseta. Así que... En el siguiente... Podremos saber perfectamente si... Si... Vuelven a repetir esto. Si son los mismos o no. Yo creo que en la tercera lo pillamos. Mmm. Llevando un panco rogado, eh. No pude... No pude distinguir demasiado el... El... La voz ni nada, pero... Pero sí que es cierto que tenía un... Un... Tono como... Como latino. ¿Mexicanos? Posible. Te dan los de allí para abajo. Posiblemente. Al final es el país vecino. El primer robo fue en Blackwater. Y el segundo robo en Rose. Vale. Primero... Blackwater, Rose... Y... Seguramente el siguiente robo será en San Denis. O... O en Valentine. O... Eso te iba a decir yo. A lo mejor... A lo mejor suben. Vale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más o menos... Eh... ¿Tú... ¿Te acuerdas... Del primer robo? ¿Sobre qué horas fueron? O fue... O... Todos los robos han sido más... No turnas. Siempre en la... En el mismo horario. Siempre. No turnas. Siempre la mismo... La misma hora que tú fuiste al... Al... Al robo de... Banco de Rose. Vale. O sea... Un aproximado... Eh... Porque lo apunte Finn. De entre las 10... Hasta las 12. Más o menos, sí. Ese es el rango. Bien. Vale. Lo óptimo... No roban tiendas. Porque no ha habido ningún robo a tiendas. Solamente ha sido solo el robo a banco. Solo van a... A robos de banco. No se conforman con tiendas. Vale. O sea que una... Una organización... Eh... Más o menos potente, pues. Pues... Porque una... Un robo a banco no se lo hace cualquiera. Sí. Por eso. Vale. Entonces... Por ahora tenemos... Que como mínimo tiene que ser una organización criminal. No una banda cualquiera. Sí. Eh... El robo de Blackwater eran tres. En el robo también eran tres. Y el de Rose también eran tres. ¿Te quedaste con algo físico de los de Blackwater? El caballo era... Rojizo. Claro. Es que... Es que en el de Rose era de noche. Con lo cual... Podría ser rojizo. Podría ser negro, ¿no? Es que sin apuntar nada, pues... No te acuerdas. Claro. No se hiciera hacer atrezos. Y lo atrezó... No. O sea... Yo sí que suelo apuntar. Cada robo... Igual que un robo de una tienda... Pues... Han sido dos fugitivos. Me llevaban... Esta descripción. Depende... Es obligatorio. Yo por ese tipo de cosas... Yo por ese tipo de cosas... Yo siempre apunto todo. Ja, ja, ja. O sea... Porque yo no me voy a acordar de hace dos semanas. Sí. Repasando lo que tengo aquí apuntado. Si es un robo a banco... O un robo... De bastante valor... Lo suyo hacer atrezo. Si es un robo de tienda... Peño... Pues... Alguna vez no hay que hacerlo. Vale. En fin. Mira. Tengo apuntado todo lo que me comentasteis, ¿vale? También información de Ciudadanos. Vale. Comentaron detalles. A ver. Los dos robos son a las mismas horas. Ajá. Eh... Operan en el mismo tipo de número de... De organización. Exacto. Eh... Se nota que lo tienen planificado ya de largo plazo. Debería ser así, en efecto. Exacto. Vale. En este caso, el último robo... Ha habido... El uso del tren. Sospechamos... O estamos bastante de acuerdo... De que... El conductor tiene que ver con algo. De una manera u otra. Seguro. Pues... Mire, cuando veamos que esté el tren en activo, vamos allí y le hacemos unos tipos de preguntas. Luego... Eh... La gente está sospechando un grupo en particular, pero... Podemos pensar que pueden también ser antiguos miembros, ¿vale? Porque si están organizados, pueden ser de ellos o no. Pero saben muy bien moverse. Y eso no cualquiera sabe hacerlo. Saben que hacer. Y... Saben que hacer. Y lo más probable es que tengan el suficiente dinero como para empapelar a cualquiera. Exacto. Pidieron mil dólares, con información del señor Curtis, que es el dueño de Manzanita Post. ¿Quién pidió mil dólares? El... El Barón Rojo. La organización... Creo que son los del Barón Rojo. Vale. Vale. En este caso, las sospechas pueden ser que no sean sospechas y sean un hecho. Pueden ser del Barón Rojo. Puede ser que lo que están robando el banco son la misma organización del Barón Rojo, pero... solamente tres. Claro. Porque también... El Barón Rojo vino aquí a Blackbottle. Aquí. Eh... El Ayuntamiento. Venieron como seis o siete personas enmascaradas. Ajá. Eh... Queriendo hablar por la Marshall. Y diciéndole en su cara que... que... que él iba... a mover todo el alcohol por todo el condado. No se puede evitarlo. No se puede evitarlo. A no se... Le dijo... Le dijo... Ella eso. Dice... No le vamos a dejar. Y se... Hizo una sonrisa pícara. Y... Se fue. Otro dato curioso que me han estado diciendo es que tratan bien a los rehenes. Eh... La... La mejor forma que tienen para... No... Generar... Sí, pero... Lo hacen con todo. En plan... No pierden la calma. Y... Me da a pensar que tal vez fueron antiguamente del gobierno. O de la ley. O fueron como nosotros. Cazadores antiguamente. No es la primera vez que un cazador se corrompe y... Bueno. Ya sabes lo que pasa. O desertores del propio ejército. O desert... Exacto. También. Y... No roban tiendas. Y eso tiene una conexión. Todavía no. Todavía no roban ninguna tienda. No roban bancos. Nada más. Claro. Ya también los rehenes no roban tiendas. Su golpe principal son los bancos. Entonces, ¿qué crees? ¿Anarquistas? Mmm... Sí. Algo parecido. Puede ser algo nuevo. Pero... Están muy bien organizados. Y si tienen dinero suficiente para repartir todo ese alcohol o hacerlo y provocar cualquier tipo de caos sin hacer daños, deben tener un objetivo en particular. Y grupos así, yo basándome en lo que conozco, yo creo que ya no es una organización criminal normal. Es una grande y puede llegar a ser algo todavía peor. ¿Cómo ha pasado hace tiempo? No sé. No sé. No sé. A lo mejor son un grupo bastante grande. Quizá realmente roban algunos de su grupo o no sé. Sí. A ver, por lo que me has comentado, si llegaron aquí y eran seis, por lo pronto... Seis o siete. Por lo pronto ya son más. Que nosotros ha comentado. Seis o siete son. Claro, ahí está el punto. O sea, por lo pronto en ese aspecto estamos malos. Y son de acento latino. Al menos el que habló en la... ¿El último robo? Sí, solamente estuve yo en uno, pero en el último robo el que habló era latino. Puede ser que estos tres... Y estuve lo suficiente cerca como para escuchar también, porque me acercaba a la ventana, a otro sujeto. Este también era latino. Pero no tenía... No sé, era extraño. No sabría decirte si era mexicano o de dónde. No, digamos que viene del sur. Es sugeño. Sí, eso sí. Vale, es sugeño. Si son tres sugeños operando en robos de banco, los otros que están afuera les están dando la información necesaria para evitarlos. A toda costa. ¿Y quién utiliza que uno de los rehenes sea uno? No es la primera vez. Ese truco es más viejo que el emendruco. Bueno, en este caso los rehenes estaban totalmente en shock. Vale, pues nada, descartamos eso. Pero el conductor sí o sí está dentro. ¿Y quién es su jefe? Porque también hay que tener cuidado con ese aspecto. Sí, hablaba del patrón. Sí, hablaba del patrón mucho. El patrón me ha comunicado para allá. Estaba todo muy alertado del patrón, el patrón, el patrón. Vale, y el patrón... Yo, de hecho, lo que tengo pensado es hacer lo que hice con él. Hacer un poco la vista gorda, caerle bien e indagar más a partir de ahí. Preguntarle quién es ese patrón, información de ese patrón, del que lleva los trenes. Y si es él un simple trabajador, no sé. Porque no quiso hablar de nada sobre el patrón. Le estuve preguntando en su momento. Podríamos citarlo, ¿no? Ajá. Por poder, podemos. Estoy pensando ahora, si dieron 1.000 dólares por el Manzanita Post... ¿Quién no te dice que pagaron...? ¿Información solo? Sí, pero claro, información. ¿Quién no te dice que pagaron el conductor? Seguramente. Que le hayan pagado o la mitad de lo que hayan cogido el banco o 500 dólares. O por adelantado. Seguro. Y que nos abriera la boca o seguramente otros más de dinero. Sí. Exacto. Algo coincide bastante. Y esta gente sabe operar con la gente alrededor. Tenemos que buscar una manera de nosotros hacer algo con Terrestre esos movimientos. Sí. Algún... Alguna información, entrevista con él. Hacerle el tipo de preguntas y apuntarlo todo lo que dice. Lo que tendremos que buscar también es una zona un poco más clandestina para hacer un interrogatorio un poco más al estilo... San Denis. Al estilo guerra. No sé si me entiendes. Ah... En San Denis hay una oficina que... Y por la Marshall allí. Ajá. Y hay una oficina muy bonita y... Está la puerta bien cerrada y nadie nos escucha. Ah... Ya sé de cuál hablas. Ya fui yo como cajado ahí. Ah... Ya me estás... Ya me estás entiendo. Allí podemos ir. Porque ya te digo yo que en mitad de un interrogatorio nadie, al menos en mi turno, nadie suele mentir. Y también que aquí, si le hacemos un interrogatorio aquí, estas paredes son muy finas, las paredes estas. Lo sé. Aparte no hay mucho, es muy pequeño, se escucha bien. Sí, quiero un poco más de espejo, no sé si me entiendes. No sé si podríamos abrir una oficina por aquí cerca también. Eso ya lo dudo. O puede ser, a lo mejor por preguntar no pasa nada. Sí, sería verlo. Aunque en general a lo mejor aprovecho, consigo algún que otro contacto y quizá haga yo algún tipo de sala, ¿sabes? Por ahí, un poco más alejada de estos sitios. Ajá. Claro que tengo una idea. Simplemente para interrogatorio, sí, lo que necesitemos sacarse ahí. Claro. Quizá algo cercano al río, o al sur, alguno en el oeste. Depende del sitio. Exacto. En general, tener zonas que solamente nosotros sepamos para qué son. Y la persona que llevemos, vendrá los ojos para que no sepan dónde lo llevamos. Exacto. De hecho, en esos casos me gustaría que fuese en carromato para que nadie viese que llevamos a nadie. Buena idea. Sí, podemos ir al establo y sacar el carro de presos. Exacto. Y nos lo llevamos hacia allá. Normalmente contamos, podemos con tres, nosotros tres o cuatro. Podemos hacerlo, creo yo, el trayecto sin problema. Sí. Aunque en general, ya te digo, intentaré que sea en cercanías de ciudades, pero lo suficiente alejado como para que nadie le dé por chismos real, ¿sabes? Los voces del alrededor, digámoslo así. Sí, porque es que también vienen por los carteles que están ahí detrás y parece que alguna gente pone el oído. Más de una vez hemos tenido con la Marcela una reunión y por esa puerta pequeña se estaban ahí un grupo de dos o tres escuchando y se iban corriendo. Por eso, por eso digo. La mala costumbre de cazar con pesas es escuchar lo que no debes. Pues eso lo que hacía yo era irme y después venía más tarde para ver cartel. Pero es más que hemos puesto cerradura en la puerta. Antes no había cerradura, imagínate, antes. Que cualquier persona entraba aquí. Yo soy el primero en vigilar la puerta y decir nada, porque... Pero la cerradura, es verdad, es fácil de acceso. No tenemos solamente nosotros la llave. Eso también habría que mirarlo. Yo por ese tipo de cosas, por lo que os lo digo. Pero si ponen una cerradura, que tengamos la llave, pues... Claro, ahí está. Ese es el punto que yo quiero llegar. Será seguramente unas salas concretas, ¿vale? Tendrán lo suficiente. Un foco de luz, alguna silla y... Si acaso algún juguete para hacer hablar, ¿sabes? Y esa llave la tendrá la gente que... Bueno, se dedique a ello. Simplemente habrá una palabra en clave para... Para llevarlo a cabo y ya está. Lo que sí que no puede pasar es lo que está pasando últimamente. Sabemos perfectamente que tienen algo que ver, pero no podemos hacer nada al respecto. Eso es lo que hay que evitar. En ese aspecto, eso es lo que envidimos a cazar con Belzón. Porque nos estamos quedando parados. Están siguiendo robando, robando, robando. Y... No podemos parar a esa gente que está robando. Y ya te digo. Pararlos sería imposible. Pero... ¿Para pararlos? Bueno. Bueno. Bueno.